Esta preocupación ya se la hicieron llegar directamente a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, aunque dijo el canciller Videgaray que la verdad todavía no es una decisión que se ha tomado. Y bueno, por otra parte quiero comentarte que aquí en el Senado se informó que la Ciudad de México registró el primer lugar a nivel nacional en materia de seguridad con bienestar luego de recuperar en parte los valores de los rubros político-social y económico-financiero que fueron afectados por los bloqueos y actos vandálicos derivados del incremento en el precio de los combustibles al inicio del año. Así lo reveló el ex titular de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, tras presentar una nueva métrica para medir seguridad con bienestar llamado índice GLAC, mediante el cual se evalúan tres aspectos, político-social, económico-financiero y seguridad y justicia. Al destacar que durante la última semana de enero y la primera de febrero de 2017, se logró establecer que la Ciudad de México registró el primer lugar a nivel nacional en materia de seguridad. Durante el seminario de seguridad ciudadana y violencia en América Latina organizado por él y Sam, García Luna señaló que el índice GLAC es el grado de seguridad con bienestar mediante un estudio integral del fenómeno de seguridad y el concepto se desarrolla con la perspectiva de evaluar las variables político-sociales que atienden temas de gobierno, salud, educación y desarrollo. El Instituto Tecnológico Autónomo de México señaló que junto con el Departamento Académico de Ciencia Política y el Departamento Académico de Relaciones Internacionales se realizó el seminario Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina en las que participan expertos nacionales e internacionales e instituciones educativas como Stanford University, Texas University, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, Estado Autónoma Metropolitana. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias, gracias Francisco Montaño por su reporte, bueno pues un poco baja la llamada, casi no se escuchó. Muchísimas gracias, nos vamos ahora con el reporte de la Cámara de Diputados, donde se contrató.